Hola, estamos acá con Ignacio Paxiar. Ignacio es mi primo y es el CEO de Big Sur Partners. Es una empresa que está en Estados Unidos, en la zona de Brickell. Es un family office, ¿verdad? O lo llaman management boutique. Ignacio es uruguayo, tal como yo, y él se recibió de economista en la Universidad de Uruguay en el año... ¿Qué año te recibiste, Nacho? En el 92, ¿verdad? En el 93, creo. Bueno, empecé mi carrera en El City, en Uruguay, y después en New York trabajé en JP Morgan, después Deutsche Bank, trabajé para un family office llamado Guggenheim Partners y después armé mi propia compañía, que se llama Big Sur Partners. ¿Desde qué año estás con tu propia compañía? Arrancamos con mi socio Rafael a fines del 2007, justamente desde la crisis del 2008. Muy bien. Y justo que estamos viviendo una crisis, bueno, que quizás sea hasta más profunda que aquella, ¿no? ¿O está por verse? No, pienso que esta es una crisis diferente, es una crisis generada por un tema de salud que va a generar evidentemente un parate económico prácticamente global y sin duda, quizás una recesión global, tanto en Estados Unidos como fuera de Estados Unidos, pero pienso que va a ser una recesión más corta y que va a haber bastante un boom económico, por lo menos aquí en Estados Unidos al salir de la recesión, porque los fundamentals de la economía americana venían siendo muy, muy fuertes, por ejemplo, por el lado del empleo. Esto, evidente, cambió prácticamente de una forma lo que hubo acá es un cisne negro, como le llaman acá, un black swan, y en definitiva hoy acaba de salir la primera data, por ejemplo, de empleo, donde se generaron más de 3 millones de despidos en el cortísimo plazo, de inmediato por el efecto de esta pandemia. Sin embargo, de nuevo, pensamos que técnicamente puede haber una recesión que se define como dos trimestres consecutivos de caída en el Producto Bruto Interno. Sin embargo, estamos viendo una fuerte suba, básicamente, para el cuarto trimestre de este año y el primer trimestre del año que viene, ¿no? Obviamente que todavía no está del todo claro la evolución del COVID-19 y todo esto va a influir en cuanto a la duración y la profundidad de la enfermedad y el impacto económico que tenga, pero ya se empieza a visualizar, bueno, primero que hubo, a diferencia de la crisis en el 2008, una respuesta de los hacedores de política económica muchísimo más agresivo que en ese momento, un poco por la experiencia de haber vivido otras crisis, y por otra, de que esto es una crisis en donde muchos, por ejemplo, pequeños comerciantes, muchos trabajadores, directamente dejan de generar ingresos prácticamente de un día para el otro porque tienen que cerrar el restaurante o básicamente pierden su empleo. Entonces, tanto por el lado fiscal, donde acá en Estados Unidos se está aprobando y queda la aprobación del Congreso, seguramente en el día de hoy, de un paquete de más de dos trillones de dólares, para ponerlo en perspectiva, esto es aproximadamente un 10% en términos de tamaño, del tamaño de la economía americana, medido por el Producto Bruto Interno, acompañado por una política monetaria extremadamente agresiva, donde la Reserva Federal pasó a tener tasas de cero y a hacer lo que se llama Quantitative Easing, o sea, sale a comprar, en definitiva, vamos a decir, bonos high grade o de grado de inversión en el mercado para proveer de liquidez, porque uno de los problemas que vimos en esta caída fue justamente que se generó una situación muy fuerte de iliquidez, pero de nuevo vemos una recesión bastante fuerte y corta y una salida muy rápida, y los activos financieros parecería que están justamente descontando una situación del tipo de la que estoy comentando, pero obviamente que queda un poquito todavía para ver. ¿Y cuánto podemos confiar en los activos financieros, o la gente que apuesta en los activos financieros, cuando ellos demoraron como hasta el 20 de febrero para darse cuenta de que venía algo, una crisis importante, ¿no? Porque de ahí es cuando empieza a caer, cuando el COVID-19 es algo que comenzó en diciembre y expertos en epidemiología ya estaban advirtiendo que un tipo de crisis así podría venir. Buena pregunta, esto es algo un poco filosófico, la verdad que para mí no hay mejor indicador que justamente el financiero, porque se trata de qué hace la gente con su dinero, más allá de lo que dice, qué es lo que hace en cuanto a comprar y vender, pero no hay duda que hubo un rezago, y esto tiene que ver prácticamente con una situación que no vivimos nunca, o sea, lo que hubo acá es el Spanish Flu, digamos, en 1918, y esto es verdad que la gran mayoría de los participantes no lo vieron. Eso no quiere decir que no lo vieron todos, ¿ok? Porque hubieron unos pocos que lo vieron, pero sin duda hay una especie de rezago en la velocidad de reacción de todo el mundo, de los hacedores de política, del presidente del Congreso, de los inversores, de todo el mundo, porque esto ya estaba pasando en China, empezaba a pasar también en Corea, y sin embargo estoy de acuerdo de que hubo básicamente una reacción un tanto rezagada. Desde ese punto de vista para mí no quiere decir los mercados no te dicen nada, porque la respuesta para mí a eso sería, ¿y vos qué indicador mirarías que es mejor que el mercado? Desde mi punto de vista, absolutamente ninguno. ¿Y cuando Goldman Sachs recomienda comprar oro, a pesar de que el precio está deprimido, ¿qué señal está dando? ¿Estaría dando? Bueno, ahí habría, el oro es un activo estratégico que normalmente se utiliza en portafolios como hedging o como cobertura de las posiciones de riesgo, porque normalmente en la historia ha tenido una correlación negativa con los activos de riesgo, como pueden ser acciones y crédito. Sin embargo, lo que vimos en esta crisis, de hecho, en las últimas, por ejemplo, si miramos la semana pasada y la anterior, que fueron semanas devastadoras para los mercados de riesgo, tanto de acciones como de crédito, el oro no solamente no subió, sino que cayó. Lo que ocurrió acá fue básicamente lo que se llama un flight to cash, no hubo un flight to quality, o sea, no hubo una huida a la calidad, hubo una huida al cash. La gente vendió lo que podía vender, el oro siendo un instrumento relativamente líquido financiero, también, en definitiva, tuvo muchos vendedores y capitales. Entonces, el problema que hemos tenido con el oro en los últimos años es, desde nuestro punto de vista, y por eso no estamos de acuerdo con Goldman Sachs, es que no es claro que sea un verdaderamente buen hedge, ¿para qué? Para la inflación no estamos claros de que, de hecho, tengamos una situación, hay un problema inflacionario, en todo caso hay, digamos, miedos en cuanto a ir a una depresión económica, cosa que no creemos en nuestro escenario base, pero está ese miedo, por ahora, pensar en la situación inflacionaria todavía no la vemos, si bien los gastos fiscales de los gobiernos, digamos, van a aumentar tremendamente en Estados Unidos, el punto de partida es un 5% de déficit fiscal y estamos haciendo un paquete de 2 trillones de dólares, ¿verdad? Sin embargo, el oro no ha mostrado ser un buen hedge ni contra inflación, ni contra deflación, ni ni siquiera contra, básicamente, mercados de riesgo, como lo mostró exactamente esta crisis, es decir, lo que queremos del oro es, en estos momentos, que nos venga a defender y que tengamos algo en el porfolio que nos cumple la caída en los activos de riesgo, esto no pasó en lo personal, digamos, vemos muchísimo más interés hoy en comprar activos, por ejemplo, como bonos de renta fija cortos, grado de inversión, que han caído mucho de precios en las últimas semanas, se vienen recuperando en los últimos días, pero no nos gusta utilizar el oro como un hedge asset, hemos tenido prácticamente una mínima exposición y creo que ha sido estratégicamente una buena decisión, hacia adelante no la hemos cambiado. ¿Y qué pasa si esta crisis, debido al COVID-19, termina siendo muy larga? Hablando de un año, un año y medio, ¿cómo se haría para soportar todo esto, no? El efecto de depresión, ¿verdad? Ese es el escenario donde se perderían muchísimas fuentes de trabajo, el gobierno tendría que intervenir e intervenir y cada vez más, en la medida en que tenés mucha gente que pierde sus ingresos, comercios que siguen cerrados, sobre todo en el sector servicios. Ese es el ambiente de depresión que, en definitiva, no es el escenario base nuestro. Nacho, otra pregunta que tengo es, estuvimos hablando si la crisis fuera larga, ¿no? ¿De dónde se sacarían los recursos? A mí, como uruguayo, me cuesta entender cifras de dos trillones, ¿no? No estamos acostumbrados a, un trillón son mil billones, ¿verdad? Son mil millones de millones, ¿cómo es? Mil millones de mil millones, algo así, ¿no? No estamos acostumbrados a esos números. Tampoco entiendo hasta de dónde se sacan esos recursos. ¿Cómo dan cuenta de esto? 10% del tamaño de la economía americana en un estímulo fiscal separado de, digamos, separado de todo. ¿Pero cuánto, eso para vos, para cuánto tiempo es, o para cuánto tiempo sería? Esto sería un paquete que, de nuevo, en principio no debería haber otro, a no ser en una situación donde esto, como decís vos, se extiende mucho y vamos más a una depresión económica donde, efectivamente, seguramente tiene que haber más recursos. Sin embargo, es obvio que el déficit fiscal va aumentando y seguramente el costo de financiamiento también. Una de las ventajas, evidentemente, que tiene los Estados Unidos es, de nuevo, en este momento es que podemos emitir deuda y, de hecho, se espera también que vayan a haber programas de infraestructura importantes donde el gobierno, por ejemplo, puede emitir deuda de largo plazo para financiar un proyecto de hasta un trillón de dólares de infraestructura que es muy necesaria en el país. Pero, de nuevo, en ese sentido Estados Unidos creo que goza de la realidad de tener una moneda muy fuerte, una moneda que en todo el mundo se utiliza como reserva de valor y hoy podemos emitir deuda de largo plazo a tasas que son extremadamente bajas, ¿no? Estamos hablando que hoy el bono de 30 años, por ejemplo, está en 1.3%, el bono de 10 años en este momento está en 0.8%, ¿no? Ha habido, sin duda, lo que ha traído a esta crisis de una forma estrepitosamente rápida es una caída enorme de tasas de interés y un proceso que le llamamos de japonificación, en donde, en definitiva, pasamos a estar prácticamente con tasas cercanas a 0. Ciertamente ahora la tasa de la reserva federal está en 0 y, como decimos, si nos vamos todo hasta la tasa de 30 años, estamos en un poco más de un 1%, ¿no? En el peor de los momentos, hace dos semanas, tocamos por debajo de 1% en el 1 de 30 años. Entonces, de nuevo, a lo que voy es la característica peculiar y realmente la ventaja, estrategia que tiene Estados Unidos es que, en definitiva, van a haber demandas por estos bonos del tesoro, que son obviamente un security que es triple A y que todavía sigue siendo esto el país considerado, desde el punto de vista del ecosistema, el más seguro en el mundo. Entonces, esa es la gran ventaja que hoy tiene Estados Unidos en cuanto a poder todavía, desde este punto de partida fiscal, que no es bueno, poder tener una política tan agresiva para atacar esta crisis, ¿no? De nuevo, la situación de depresión económica viene si esto dura por mucho tiempo, no parecería ser, de nuevo, el escenario base ni por el lado de lo que están diciendo. Básicamente, el Ejecutivo, ni tampoco, yo creo, la visión general que vemos en base a las experiencias mirando otros países y lo que estamos viendo inclusive acá, ¿no? Creo que en los próximos dos o tres días son importantes para ver cómo sigue la evolución del Estado de Nueva York, que en algunos, la ciudad de Nueva York en particular y algunos centros, digamos, donde se concentró mucho este virus. ¿Tú crees que una vez que se pasa esta crisis va a traer cambios permanentes muy importantes en algunos aspectos? ¿O has meditado sobre ellos? Sin duda que acá vamos a decir, pienso que va a traer enormes cambios. Por un lado tenemos un cambio quizás más hacia la integración global, pero también posiblemente hacia el aislamiento global. ¿Cuál de las dos va a terminar ganando? Pienso que todavía no se sabe porque hay elementos fuertes de ambos lados. No hay duda de que algunos procesos que ya existían y eran lo que llamamos seculares o estructurales, van a continuar y lo que pasó ahora es que se han acelerado de una forma dramática. Por ejemplo, la comunicación, digamos, por ejemplo, de esta manera que ya venía ocurriendo, por ejemplo, acá estamos hablando contigo por Zoom y estamos haciendo conference calls todos los días con nuestros clientes, nuestros empleados, nuestros colegas. Pienso que ese proceso se va a acelerar de una forma tremenda, así como el proceso de que la gente empiece a trabajar más desde su casa. Pienso que van a haber muchas personas que naturalmente van a pedir, quiero trabajar una o dos veces por semana desde mi casa. Pienso que las compañías van a estar muchísimo más abiertas a esa situación, inclusive, sobre todo si esto termina siendo una situación inclusive un poquito más larga, evidentemente las compañías van a tener más capacidad de adaptación. Pero de nuevo, pienso que estructuralmente hay un antes y después. Si hablamos después en particular de ciertas industrias, evidentemente que la industria de aviación, la industria de hoteles, o sea, de cruceros, es decir, son industrias que en definitiva hay que ver qué va a pasar, porque de nuevo, muchas de esas industrias pueden llegar a quebrar. Tomar la industria de la aviación quebró después de septiembre 11 del 2001, quebró en la última crisis del 2008, en este momento hubo un programa del gobierno de 60.000 millones para salvarla, no un bailout total. Vamos a ver si esto es posible, pensamos que varias compañías en el sector van a terminar quebrando. Entonces, yo creo que va a ser realmente un antes y después. Y de nuevo, más filosóficamente, el mundo va a pasar a estar más integrado, ojalá sea así, versus más aislado. Todavía esto es difícil de decir, pienso que va a tener enormes consecuencias. Y como uruguayo, ¿qué tenés para decirnos sobre nuestro país, que está también viviendo este proceso dramático del COVID-19? Bueno, por lo que escucho, el presidente está haciendo un muy buen trabajo con todo su equipo. Realmente sería bueno buscar el apoyo no político, en definitiva, de las personas, de los partidos. Esto no es un tema político, es un tema sanitario y de salud. Evidentemente, asumir una presidencia el primero de marzo y que venga este cisne negro hace de una presidencia mucho más difícil. Por lo que veo de afuera, se está haciendo una muy buena gestión, una gestión madura y responsable. Evidentemente creo que le toca años bien difíciles al país en general, y este cisne negro no constituye ninguna ayuda para la coyuntura que tenemos y para la situación de la región sobre los próximos años, porque evidentemente también como consecuencia de esta crisis que vivimos, los capitales emergentes también pienso que van a secarse un poco por muchos meses. Entonces, de nuevo, estimo que van a ser momentos difíciles, me parece hasta el momento, por lo que leo y escucho, que ha sido muy buena y realmente para felicitar. Bueno, mil gracias, Nacho, Ignacio. Mujer. Estuvo buenísimo y creo que estás contribuyendo a tener una perspectiva que para nosotros es difícil obtenerla, ¿verdad? Bueno, siempre se hablan de temas que, bueno, que el periodismo a veces no tiene posibilidad de acercarnos y por eso esta idea de hablar con alguien que está metido muy en todo lo que está pasando con la economía americana para brindarnos su punto de vista. Así que te agradezco, Piro. No, al revés, siempre para ayudar y todo lo que pueda hacer para mi país y contribuir encantado y, bueno, cuando quieras la seguimos. Dale, Nacho, gracias. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Chau, chau. Chau.